hola buen día mis amores bienvenido a mi casa bienvenido al menú del día con rojo andaba fijándome las plantas a ver si sobrevivieron con la cuestión del agua con sal estamos regando las plantas con agua no es lo mismo no pero bueno vamos a ver hoy les cuento hoy voy a hacer la tarta bruce de chocolate si la tarta bruce de chocolate es la tarta de la película mantelera estamos pero en una versión económica para que todos los podamos hacer ok nada de cremas raras nada nada todo muy fácil muy rápido y lo principal rápido fácil y económico sí y delicioso por supuesto que nos va a quedar las cosas tengo las el horno prendido o un horno de 180 grados yo tendría que haber puesto un panel en la cabeza porque los pelos se venían para adelante pero bueno vamos a ver cómo hacemos a mí con la leche vengan conmigo una vincha porque estuve con mi nieto ayer ya fue cumpleaños de mi nieto el balón fue aquí y no quiero que el pelo se vaya para adelante con pelo a menos no se me viene para adelante bueno amores vamos a empezar con la receta rápido pronto listo y ya lo hacemos con batidora o si no con batidor de alambre que tengo yo o si lo contenedor no hay forma de no hacerlo lo va a hacer de cualquier forma no se está yo me voy a sacar esto porque realmente acá en uruguay estamos a 21 22 23 de julio me presentamos pleno invierno y hay como 28 grados temperaturas gente hace un calor de la masita ya hay una humedad impresionante entonces hoy vamos a cocinar más fresquita así aunque el horno a estar caliente listo ok bueno a ver si acá podemos ponerla o acá como se llama acá vendiendo pero está un poquito más ya ustedes ya van a ver la la receta si amores bueno cuéntenme cómo están sus países cómo lo va llevando el calor ya me enteré que bueno ya para el inferior norte es un calor de novela lo mismo que acá hubo en verano bueno ustedes discúlpenme pero se lo tuvimos que mandar para allá al señor verano porque realmente acá no lo queríamos más así sí así sí bueno vamos a poner acá adentro líquido estamos vamos a apuntar lápiz y papel tienen los líquidos tienen lápiz y papel para apuntar voy a poner 60 gramos de aceite si el aceite yo no le voy a poner aceite de oliva muy bien 60 de aceite ya tenemos acá adentro del bolso si vieron que estuviera trabajar con lira no voy a trabajar con con el lobo sí este 60 de aceite una cucharada de vinagre o si no tenés a su efecto con el limón una cucharada y ahora vamos a parar 190 gramos de agua bueno aparentemente gente el agua de la canilla ya se puede consumir porque ha llovido en este momento sé que en algunos lugares acá de la república de Uruguay hay un granizo y de novela por aquellos que tienen me han plantado me han plantado para para cualquier cosa porque antes ya les haré no planten para cosecha lo mismo para dejar ya si este yo le cuento tengo unas hortencias que la podé hará tres semanas y por qué la podé porque yo las podé porque estaban muy grandes estaban además altas que yo así que no vamos a dar las hortencias las podé yo la chuce más bien no me importa gente las tengo brotadas están todas brotadas las ¿cómo se llama? las hortencias 190 de agua miren lo que es la variación del clima lo que representa esto para nosotros bueno para la humanidad me voy a poner un poquito de gusto que es un rico gusto de qué? de vanilla si usted sabe que yo con la vanilla si no trabajo con la vanilla bueno ahora después le voy a poner azúcar ¿si? azúcar lo tengo acá y voy a olvidar de azúcar ¿cuánto lleva azúcar? lleva lo mismo cantidad de azúcar que de harina quiere decir que lleva 200 de harina y 200 de azúcar ¿si? yo tengo la balancita acá de este lado ¿si? todos los que me siguen conocen mi balancita los que no me conocen bienvenido a mi canal ¿si mis amores? espero que se queden que empiecen a cocinar rico a cocinar para toda la familia ¿si mis amores? cosas ricas, sanas y económicas ¿si? 200 de azúcar ¿si? este es azúcar, si tienes azúcar de la negra poné azúcar negra ¿si? yo no tengo azúcar negra entonces le puse esta azúcar ¿si? voy a ponerle chocolate rallado yo tengo ¿dónde está el chocolate? acá yo tengo el problema con las arturas mirá más gente todo me pone hasta allá arriba no sé por qué todo me pone hasta arriba yo acá tengo cocua yo voy a ver si acá me entra los 200 gramos de cocua si no lo complementamos con chocolate rallado ¿si? la balancita ponemos la tara ¿qué pensé? no me cansa no me cansa acá tengo el chocolate ¿si? yo voy a taparlo ¿si? yo esto lo corto, lo rayo y me quedé adentro no ten problema y lo voy a rayar bueno amores vamos a poner la ventidota ahí 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 no y no 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 Ahora que está batido lo líquido con el azúcar, le vamos a poner la harina, el bicarbonato de sodio, que es solamente una cucharadita de estas, y el royal, polvo de hornear, y el chocolate, ¿no? Obviamente. Muy acidente que está haciendo ruido. Un poquito más de azúcar, y harina. Un poquito más de azúcar. 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 Gracias. Gracias. Viste que ponemos el armazón este que tiene, ya no se enchastra todo, no se enchastra nada alrededor, la última es que era valioso y nada más, ¿sí? Bueno, así tiene que quedar. Media lipucha, ¿sí? Ahora se la voy a mostrar. Vienen como queda. ¿Vieron? La contextura. Así la pueden ver ahí. ¿Viste? Bueno, yo acá tengo de 20 centímetros a las torteritas. Ya las tengo con aceite y con harina. Ustedes saben que yo uso aceite y harina. ¿Sí? Ahora, cuando son las desmoldantes, sí le pongo la otra. ¿Cómo se llama? El papel. ¿Sí? Vamos a ver como queda. Vamos a ver como quiera. Bueno. Muy bien. El horno lo tengo a... 180 grados voy a poner al horno durante 40 minutos porque el molde es chiquito según tu molde, si tu molde es más grande ponemos más tiempo vamos a ver si se llegó si, llegó en 45 minutos nos vemos bueno, así terminamos chiquitines la receta Bruce la torta, la receta Bruce de Matilda, exacta bueno, espero que la hagan, espero que les guste la receta es la exacta para dos torteritas de 20 centímetros, ya les mostré no les falla espero que les guste y que la hagan, es muy fácil realmente es económica y muy rica yo voy a poner un ratito en la heladera y les voy a dejar después la foto cortada como queda nos vemos, un beso grande suscríbanse a mi canal, den me gusta si es la primera vez que están por acá bienvenidos a todos bienvenidos a mi familia a mi casa si amores un beso a todos grande bye bye mira que belleza mi amor la torta Bruce de Matilda te la dejo en la receta de la próxima receta espero que te suscribas que te den me gusta viene la esponjosidad que tiene debe estar de Lideli yo ando y chupeteando que está riquísima un beso grande para todos nos vemos en la próxima receta del menú del día con Ro bye 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 bye